El fuego sagrado de las Justas ya está en territorio francés tras una travesía de más de 10 días por el mar Mediterráneo desde Grecia. La flama arribó en el legendario velero Belém de Tres Mástiles al viejo puerto de la ciudad de Marsella, en donde fue recibida por el mismo presidente Emmanuel Macron autoridades locales, la Organización de los Juegos, en cabeza de su director Tony Stanguet y miles de personas. El evento fue acompañado por aviones de la Fuerza Aérea Francesa que hicieron con bengalas de humo de colores, la figura en el cielo de cada uno de los anillos olímpicos, fuegos artificiales, orquesta sinfónica y un centenar de embarcaciones entre las que se encontraba el buque Gloria de Colombia, rindiendo honores con los marinos de la Armada. El campeón olímpico de natación, Florent Manadou, que viajó desde las costas griegas, fue el encargado de presentar ante los franceses la tan esperada flama. Ya con la antorcha en suelo galo, comenzará un periplo de 79 días que la llevará por 64 departamentos de todo el país, incluidos los de Ultramar, pasando por las manos de 10.000 relevistas antes de llegar a su destino final, el día 26 de julio, para encender el pebetero en la ceremonia de inauguración sobre el río Sena.